Hola, muy buenas noches desde Río de Janeiro, Brasil. Este es el estadio en Gnao, Nilsson Santos, antes se llamaba Joao Abelanch, le quitaron ese nombre. Aquí comienza la historia de Colo-Colo en Copa Libertadores en segunda fase, frente al local Botafogo, que hoy empató por el torneo estadual, por el torneo carioca, frente a un cuadro muy, muy débil, y la verdad es que dejó muchas dudas. Pero lo hizo formando puros suplentes, excepto Camilo, el capitán, que es uno de los titulares para cuarta-feira, como dicen ellos, el próximo miércoles uno, cuando enfrentan a Colo-Colo. El técnico Jair Ventura se refirió a lo que sabe del elenco popular chileno. El mi observador técnico fue la una semana ahora, conseguí observar dos juegos. A gente sabe que es una equipe buena, a gente sabe que es una equipe que muda el sistema de un decorrer de la partida, juega en un 3-5-2, en algunos momentos no, abre la mano. Entonces a gente sabe, a gente sabe que tiene una pared, que tiene 18 gols en 15 juegos, si no me engano, un atacante que llama la atención, un canhoto, un buen finalizador. A gente sabe bastante de ellos. Como también creo que ellos saben de nosotros, hoy en el fútbol no tiene mucho segredo. Tras el empate ante el Nova Iguazú, Jair Ventura también destacó que no le cree todo lo que ha dicho Pablo Guedes, en el sentido de que Colo Colo va a esperar a Botafogo porque es el equipo que va a manejar la pelota, es el equipo que va a llevar el trámite del partido. Cree que Guedes ha preparado dos fases, la ofensiva también está en sus planes, según el técnico brasileño. Ellos mudan esa situación de marcação con el decorrer de la partida. En algunos momentos ellos marcan más pressión, en algunos momentos marcan más atrás. Yo creo que es el entrenador, ¿no? A gente tiene situaciones de juego que a gente tiene que marcar pressión, hay situaciones de juego que se marca un poco más atrás. El Colo Colo hace bien eso. Entonces a gente espera esas dos situaciones, trabajamos para esas dos situaciones, para que a gente no pueda ser pego de sorpresa en ninguna de las dos. Hay que destacar que aquí tenemos dos viejos conocidos en Botafogo. Uno es Walter Montillo, que será figura titular absolutamente en cuarta feira, es decir, el próximo miércoles 1 de febrero acá en Enguenao. Montillo, que es argentino, que estuvo en Cruzeiro, en Santos, y por supuesto en aquella U que llegó a semifinales de Copa Libertadores. Lo recordamos mucho, lo recuerdan los azules, por supuesto. También Gustavo Canales, otro ex azul chileno nacionalizado, que la verdad tiene bastante disconformes a los hinchas y al técnico, que ni siquiera lo inscribió para el torneo Carioca. No están seguros de que vaya a jugar en Copa Libertadores, pero sí descartaron que vaya a regresar a Unión Española. No, para mí es una novidad. Para mí es una novidad, no estoy sabiendo de nada. No estoy sabiendo de una novidad. En Río de Janeiro, en el Nilsson Santos, el estadio donde jugará Colo Colo el próximo miércoles, Eugenio Salinas, CNN Chile.